Bueno, una vez más, concurriendo a la misma escuela, en mi ciudad, en la Roque, a cumplir con el deber cívico y contento, porque la verdad que en un clima totalmente distendido, me parece que nos está ayudando al tiempo para que los entrerrianos puedan expresarse. Lo más importante es que haya una buena participación. Es cierto que son pasos, pero se han convertido en una etapa insoslayable de la elección general. Así que, bueno, espero que todos quienes no han venido puedan hacerlo. Hay un antes y un después en esto, digamos, de las PASO. ¿Cuál es el después que espera desde la democracia en adelante ahora? Bueno, las PASO, desde mi punto de vista, es la mejor herramienta para poder pedirle a los ciudadanos que seleccionen los candidatos. Nosotros estamos haciendo uso de esa alternativa, así que me parece que es una instancia importante que hay que defenderla. Habrá que, en todo caso, mejorarla, pero es una muy buena instancia. Y estoy muy contento de estar participando de esta instancia. Bueno, más allá de la interna o de la instancia, después viene otro trabajo importante que es el, digamos, comenzar a trabajar por las próximas elecciones. Sí, que es la elección general y después viene la otra etapa importante que es llevar adelante todas las promesas que uno ha hecho con los ciudadanos. Así que, bueno, tenemos bastante actividad. Tenemos la elección general que es el 14 de noviembre y luego confío que podamos, bueno, trabajar mucho, trabajar mucho para poder ir superando los múltiples problemas que tienen los ciudadanos, que tiene el país. Atilio, ¿dónde es el búnker hoy? Bueno, el búnker es en la ciudad de Paraná, así que allí me voy a encontrar junto con quienes integramos la lista, con quien la hay cabeza, Rogelio Frigerio. Y bueno, con todo el equipo de colaboradores, que la verdad que hemos hecho un intenso trabajo para recorrer cada rincón de Entre Ríos. ¿Qué sensación se lleva en el día a día con los vecinos, Atilio, hoy por la mañana? Me llevo la sensación de que hay una enorme responsabilidad de la política de dar respuesta, de superar problemas, de dejar de hablar de otros políticos y de ocuparnos de los problemas reales. Así que me parece que lo que me deja es un enorme desafío a punto de cumplir 38 años del retorno a la democracia. ¿Alguna cábala? No, votar en mi pueblo, comer en familia, me parece que se acaba la... Siempre da buen resultado. Gracias, Atilio. Gracias. Gracias.